Hola y bienvenidos a Veselarne, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Dale un estilo náutico a tu mesa y necesitas servilletas decorativas, estilo náutico, plancha de corcho, hilo de yute o sisal, papel kraft, silicona líquida, alcohol, cola sintética, agua, recipientes, cucharitas, tijeras, bolsas plásticas, pincel, regla, cinta, métrica. Para realizar este proyecto lo primero que vamos a hacer es plastificar nuestras servilletas decorativas. Aquí tengo un modelo de una de las servilletas que vamos a emplear para esta ocasión. Por lo general las servilletas decorativas tienen tres capas. La primera de ellas es la que vemos con la impresión y las dos que se encuentran en la parte posterior y lo que hacemos es retirar porque solamente nos vamos a quedar con la primera capa. Para el plastificado de servilletas ustedes pueden emplear solamente la capa impresa como también ustedes pueden emplear con las tres capas. El acabado va a ser diferente ya que por lo general cuando ustedes solamente emplean la primera capa ya que es muy delgada les va a quedar muy transparente. En cambio si ustedes plastifican con las dos capas posteriores su acabado les va a quedar mucho mejor y más sólida la servilleta. Ahora lo que vamos a hacer es ese procedimiento, el que las vamos a plastificar conservando las dos láminas con las que vienen nuestras servilletas decorativas. Aquí he cortado un sector de nuestra servilleta. Acá tenemos las dos capas. Una bolsa plástica de preferencia transparente. ¿Por qué? Porque al momento de plastificar para visualizar bien dónde estamos esparciendo el material. Por eso es necesario emplear transparente pero también que sea grueso. Vamos a necesitar dos materiales. Uno de ellos es la silicona líquida y el otro es el alcohol. En este envase descartable he colocado una pequeña cantidad. Más o menos teniendo en cuenta que cubra todo el sector que necesito plastificar. Y a esta cantidad le voy a agregar alcohol. El alcohol que usamos en casa también. Y con la ayuda de una cucharita mezclamos. Lo que tenemos que hacer es que la silicona líquida como ustedes ven es una... es muy densa. Entonces lo que queremos hacer es que se ponga más suelta. que esté más líquida. Entonces el alcohol lo que va a hacer es eso. Como ven al momento de agregar el alcohol da la impresión de que ambos ingredientes no se unifican. Pero no se preocupen. Sigan removiendo hasta que logren una preparación homogénea. Porque lo que queremos es que quede suelta. Todavía sigue densa. Sigamos mezclando. Y si aún la percibimos densa, agregamos un poco más de alcohol. El alcohol lo que va a hacer es que disuelva la silicona líquida, la ponga más suelta. Y la cantidad de alcohol que empleemos va a depender de cómo veamos cómo nos está quedando la preparación. Ahora sí, ya quedó líquida nuestra preparación. El lado que tiene la impresión va a ir boca abajo. Y aquí en este sector vamos a agregar nuestra preparación. Lo posible de tal manera que sea aproximadamente donde esparzamos el material que sea del tamaño o el sector de servilleta que vamos a plastificar. Colocamos la servilleta así boca abajo. Sobre la preparación. Ya se va humediciendo. Cubrimos con el resto de la bolsa. Y lo que hacemos es así. Este movimiento con nuestros dedos. Porque lo que queremos es que el material, la preparación que hemos hecho, humecte tanto la servilleta impresa como las otras capas. Para que todas se hagan una sola. Tienen un poco de paciencia. Siempre vean que siempre cubra todo. No dejen sectores en blanco. Que lo posible que toda la servilleta absorba lo que hemos preparado. Les digo que preferible usar ese tipo de bolsa un poquito más gruesa porque la bolsa celofán al momento de hacer esto se suele romper. Eso es lo que me ha pasado como experiencia con ese tipo de bolsa. Hemos humectado toda y lo que hacemos es levantar. ¿Ven? Y alrededor se ha quedado todo el excedente. Ese excedente lo vamos a limpiar. Si no, también lo pueden dejar. No hay ningún problema. Y de esta forma lo vamos a dejar secar. Si ustedes desean, lo dejan todo tapado. Y ambas caras les van a salir brillantes. Pero si ustedes dejan descubierta esta capa, les va a quedar mate. El que está pegado hacia el plástico, les va a quedar con acabado brillante. Hay que esperar que seque. También todo va a depender de la estación que se encuentre. Que sea en verano o sea en invierno. Ahora lo que vamos a hacer, lo pueden limpiar con un pañito húmedo. Pero solamente el contorno. Más no se acerquen a la servilleta porque la pueden quebrar. Por eso es que preferiría mejor déjenlo así. Porque al final esto lo vamos a recortar. Ahora esto lo dejamos secar. Para luego continuar con el siguiente paso del plastificado. Aquí les muestro la bolsa celofán como les mencioné hace un momento. Se suele quebrar. Es muy frágil esta bolsa. Entonces preferiría mejor trabajar con una de mejor densidad. Y de preferencia también transparente. Para que ustedes puedan ver por donde se espasa. Cuando ustedes retiran la servilleta plastificada de su bolsa. Van a notar que el lado que estuvo hacia el plástico. Les va a resultar brillante. Este es el acabado que les da. Y el reverso les va a quedar mate. Y estos, el resto del material se solidifica. Y es lo que les digo que ustedes pueden recortar. Así lo vamos a hacer. Lo recortamos. Y la servilleta al tener las dos láminas en el reverso, como ven, es más sólida. Así que las reservamos y vamos a empezar ya a aplicarlas a nuestras piezas también para vestir nuestra mesa. Para nuestros posavasos vamos a emplear las planchas de corcho. Que por lo general vienen en A4 o también vienen por pliegos. Y el espesor varía de 2 milímetros, como es este, de 3 y de 4. Cualquiera de esos pueden emplear para este tipo de posavasos. Y el tamaño puede variar de 9 por 9 o 10 por 10. Que por lo general esas medidas son las más comerciales en lo que vendría a ser posavasos. Y lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a, sobre ello vamos a pegar el hilo de yute o el hilo sisal o el hilo de costalilla. Para algunas personas les resulta más práctico trabajar por pedazos, como también lo pueden trabajar por rotos. Ahora primero vamos a realizar esta que es por pedazos y luego vamos a hacer la que es de forma continua, directo de oro. Un pedazo, más o menos esto tiene un largo de unos 25 centímetros. Vamos a realizar la misma técnica que hemos hecho en la zanahoria de pajo. Que la hemos realizado en esta ocasión con lana. En esta ocasión lo vamos a hacer con hilo de yute. Pero el procedimiento va a ser el mismo, sino que ahora es una versión mucho más pequeña. Y lo que hacemos es, primero vamos a hacer un espiral. Hacia la punta. Hacia adentro, así. Y vamos girando sobre ella. Este va a ser nuestro inicio. Y lo podemos poner en la parte central, podemos poner en cada una de las esquinas. Es un diseño libre que podemos hacer. Vamos a empezar por una de las esquinas. Y con la ayuda en esta ocasión de la silicona líquida. También ustedes pueden emplear otro tipo de pegamento. Si no, la silicona líquida, la silicona caliente o un pegamento universal. Para ese tipo de materiales no se recomienda la cola sintética blanca. Porque no es muy fuerte. Salvo que empleen algún pegamento textil. O también la cola de carpintero les puede servir. Pero preferible mejor ese tipo de pegamentos que son más seguros. Lo bueno es que no se nos va a desarmar el espiral porque este tipo de material es muy áspero. Y se mantiene tal cual como lo dejamos. Una vez que ya tenemos nuestro espiral, vamos a esparcir un poco de pegamento por el contorno de nuestro espiral que hemos hecho. Trabajen por sectores. No apliquen todo el pegamento porque se les va a secar. Ya que hemos colocado el pegamento alrededor de nuestro espiral partiendo desde esta esquina. Y lo coloco así. Pero no corto. Continúo así. Nuevamente, así. Corto este excedente y vuelvo a echar pegamento. Y continúo de extremo a extremo. En esta segunda opción del pegado del hilo de yute ya es con él de forma continua. O sea, acá no hemos cortado por segmentos el hilo de yute. Lo estamos aplicando de forma continua y además este es mucho más delgado que el modelo anterior. Y lo que vamos a hacer es, también partimos de una esquina e íbamos de extremo a extremo. Entonces, la ventaja que tiene de trabajar de forma continua es que podemos abarcar todo el tamaño del cosabazo que elijamos. Ya sea de 9 centímetros o de 10. A diferencia de que si trabajamos por sectores, posiblemente se van a estar viendo algunas de las uniones. Si es que trabajamos, retaseamos así el hilo de yute. Ustedes elijan qué tipo de acabado prefieren, que se note más el hilo o también de forma continua. Vamos a concluir con este posabazo. Para luego ya aplicar nuestra servilleta plastificada. Y así hemos concluido con el pegado ya de nuestro hilo de yute. Ahora recortamos el excedente. Vamos a decorar nuestro posabazo con nuestras servilletas que hemos plastificado. Acá tenemos el faro, acá tenemos acá este pez. Y lo vamos a aplicar con nuestra preparación casera. Por lo general las servilletas se aplican con el pegamento Maud Bosch, que es especial para este tipo de material. Pero hacemos nuestra versión casera que consiste en la cola sintética escolar blanca, al que le vamos a agregar un poco de agua. Lo que vamos a hacer es bajarle, como siempre, la densidad del mismo pegamento. Nada más. Por el reverso o bien lo aplicamos en la servilleta, ya que está plastificada, o también lo podemos aplicar sobre nuestra superficie. Lo pueden hacer con sus dedos de forma suave o también lo pueden hacer con la ayuda de una bolsa plástica. Así, para que sus dedos no se les impregne el pegamento, porque traspasa un poco al momento de estar aplicando. Bien, se va a pegar. Y vamos a continuar con el pegado de toda la servilleta hasta concluirla totalmente. Y así estamos concluyendo con el pegado de nuestra servilleta. Al momento de plastificar, lo que va a hacer es que cualquier elemento que pongamos, nuestra decoración. Ya que al estar plastificado tiene esa capa adhesiva que lo impermeabiliza. Ahora lo reservamos y vamos a seguir decorando con nuestra servilleta. Lo que vamos a decorar con nuestras servilletas va a ser nuestras etiquetas para nuestras bebidas. Para tomar la medida de sus botellas, tomar el contorno del envase y el alto. Por lo general, este alto es donde viene todo el etiquetar. Aquí lo tenemos en papel kraft. En la parte central, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo doblamos hacia la mitad y hacemos una pequeña presión. Entonces, acá hemos marcado y lo que vamos a hacer es que a esa altura vamos a colocar nuestra figura. Y aplicamos pegamento. Ya que al estar plastificado, el pegamento lo estamos aplicando en el reverso. Porque por lo general, esta técnica de decoupage, el pegamento se aplica ya sea también en el reverso como en la parte delantera. Pero en este caso ya está plastificado. Entonces, lo estamos agregando el pegamento, adhiriendo el pegamento en la parte del reverso hacia nuestro papel kraft. Y presionamos. Si ustedes desean, lo hacen así. Con los dedos. O también se apoyan, como hicimos con el posavasu, con una bolsa plástica. Para que el pegamento, al momento de traspasar, les pueda quedarse en los dedos, con las yemas de los dedos. Y así lo vamos haciendo hasta concluir con toda esta lápida. Una vez seco nuestra etiqueta como detalle, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar pedacitos también del hilo de yute. Y lo vamos a pegar. Ya la forma de cómo coloquemos nuestros hilos, ya va a depender del gusto de cada uno. Con la silicona líquida lo estamos colocando. Presionamos bien. Listo. Ahora en el sector de abajo. Este sí va a cubrir totalmente todo el ancho de la servilleta. Se va a ver diferente a la que tenemos acá de muestra. Ya tenemos acá la etiqueta. Lo que vamos a hacer ahora es vestir a nuestra botella. Colocamos la etiqueta hacia abajo del diseño. Encima de nuestra botella. Y envolvemos con nuestra etiqueta. Lo que sí deben tener en cuenta es que cuando midan el contorno, aumentele un centímetro o centímetro y medio. Porque ese excedente va a hacer que ahí coloquemos el pegamento y aseguremos nuestra etiqueta. Y con la silicona líquida. Que es un pegamento muy versátil. Que como ustedes deben haber visto en otros tutoriales, lo uso muchísimo. Y listo. Ya tenemos nuestra botella con su etiqueta. Y en la parte superior, lo que hicimos fue envolver también con el mismo hilo de yute todo el pico de nuestra botella. Que combina muy bien con el etiquetado en papel kraft con nuestra servilleta plastificada. Otra idea con el hilo de yute que podemos hacer es que vistamos nuestros destapadores. Por lo general, hay diferentes tipos de destapadores. Con mango de plástico, mango de metal, mango acrílico. Lo podemos adaptar a esta línea náutica. ¿Cómo? Envolviendo con el hilo de yute, el hilo sisal. Por todo lo que vendría a ser el mango de nuestro destapador. Este es azul. Queda un poco de plástico. No tiene mucha gracia. Y con la ayuda de la silicona líquida, voy aplicando sobre nuestro soporte o el mango de nuestro destapador. Y vamos trabajando por sectores hasta envolverlo totalmente y cubrirlo con nuestro hilo sisal. Para concluir con el pegado del hilo sobre nuestro mango de nuestro destapador, la parte final, como ven, tiene este orificio. Entonces, ya no es como la parte del resto del mango. Y aquí sí, cada vuelta que dé, le voy a agregar pegamento para ir ajustando capa por capa hasta concluir con el final. Y así estamos concluyendo con el pegado de todo el hilo sobre nuestro mango de nuestro destapador. Ya que había un orificio, como se los mencioné hace un momento, en este sector que he ido pegando cada pasada, cada vuelta que iba dando con el hilo, con él, la silicona líquida. Lo que voy a hacer que, una vez que corta acá este excedente, voy a agregar la silicona líquida para reforzar más aún esta parte final de nuestro mango. Ahora le agrego la silicona líquida para reforzar, que también lo, una forma de plastificarlo. Que no se hunda este sector sobre el orificio que ya tenía el mango originalmente. Ya tenemos nuestro mango, ya decorado, con hilo de yute, listo para usar. Para concluir con esta decoración, lo que vamos a hacer es un barquito de papel. Vamos a retroceder a cuando estamos en primaria, nos enseñaron a la guardar un barquito de papel. Y en esta ocasión es papel kraft, tamaño A4. Y lo que hacemos es, la hoja la doblamos a la mitad. Una A4 tiene 21 por 29,7. Ahora, este doble al centro, en 4. Abrimos la parte que está abierta hacia nosotros. Y la parte cerrada, lo que va a hacer es que, estas dos puntas van a ir hacia el centro. Una. Y la hace, la hace, la hace, la hace, el papel como es un poquito más grueso. Y la dificulta, a diferencia de hacerlo en un papel más delgado. Y lo que hacemos es, esto de aquí, estas puntas, este, lo que sobra, hacia arriba. Que cubra lo que hemos doblado, así. Así. Damos vuelta. Este excedente también hacia arriba, así. Y estos extremos, los doblamos hacia arriba. Y ya está, calentro, así. Listo. Lo que presionamos bien, para marcar bien, lo que hacemos es, doblar. Este sector, abrimos. ¿Ven lo que estoy haciendo? Y, me queda un rombo, hacia donde yo estoy ubicada. Lo que hacemos es, subimos esta punta, hacia arriba. Ahora, esta punta, hacia arriba. Ahora, nos queda así. Y lo que hacemos es, nuevamente, abrimos. Así. Y nos vuelve a quedar, nuevamente, otro rombo. Y lo que hacemos es, que estas puntas, las jalamos, así. Pero, ya se nos amó el barquito. Pero, hay que presionar un poquito, un pequeño, así, una presión. ¿Para qué? Para que esta puntita que se armó, tenga mejor solidez. Y, lo abrimos, así. Y, así, nos queda nuestro barquito, de papel, craft, un poquito grueso. Porque, esto, nos va a servir, como unos dispensadores, de unos piqueos, que van a acompañar, a nuestra bebita. Esta, es una propuesta, casual. Y, muy fácil de hacer. Realícenla, les va a encantar. Muchas gracias, por suscribirte a nuestro canal. Seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos. Y, por formar parte de nuestra grandiosa comunidad, debes elerte.